Colombianos que madrugan a trabajar y a buscar ingresos a través de sus negocios, un puesto de frutas o arepas, no tienen más opciones que pagar créditos ilegales diarios para poder llevar el sustento a su hogar. Considero que es una muy buena postura siempre y cuando la persona se comprometa a hacer sus pagos realmente en el momento justo. Me parece excelente porque no todo el mundo tiene la oportunidad de poder acceder a créditos por su ingreso o porque por X o X situaciones están reportados y así hayan estado reportados y hayan cancelado, siguen con el reporte que eso ya violan en la Vedas Data. Es por esta razón que el senador Mauricio Gómez Amín propone una ley de emprendimiento que facilite a todos los colombianos acceder a préstamos económicos sin tanta tramitología y puedan emprender en el país para mejorar su calidad de vida. Queremos brindarle las herramientas necesarias a las personas que no tienen capacidad crediticia en una entidad bancaria cualquiera para que pueda acceder a créditos con bajos intereses y pueda emprender y así salir adelante con sus familias. Ya hay muchas firmas en Senado, muchas firmas en Cámara, contamos con el aval del Ministerio de Hacienda para este tema y vamos a lograr que este proyecto de ley salga lo más rápido posible. Esta iniciativa propone ampliar el tope máximo de los microcréditos a 120 millones de pesos para que los emprendedores puedan impulsar sus negocios contando con una garantía por parte del Estado y la posibilidad de cubrir los costos por los estudios y asesorías para brindar el microcrédito.